Revisando en un instante Comprendí del gran dolor cuando muere la esperanza Descubrí que en el cernero misterioso de la vida Me pago a cada huella que me llena de enseñanza Cogerías y risadas que me bañan de gotillas Sin caliente y de rodillas va despadeciendo mi alma Actuabas, acabas con la vida A un ser arrepentido, curas de Dios Y a los mirar el sol en las mañanas Sin ti no tengo paz, ni fe, ni amor Ven despertemos la ilusión que dormida se quedó Revivamos la pasión Vendeciremos nuestro unido Y naveguemos sin temor En este mar que es de los dos Quiero la luz de mi vida O el cielo que se ilumina Y esconde su esplendor Ver flores de rayonanza De aquel jardín sin punanza Donde nos herviró Ay amor Mi vida Buscando en mi propiedad quiero hallar una salida Mi mirada perdida de mi vida entristecida Adelanta cada instante que me devuelvas la risa Que te llevas depredida desde el día de tu partida Has robado de mi ser la razón de mi existencia Descacho cada tiempo, te arrepiento de mi brisa Hoy por ti brota mi llanto, siento un tonto de jodía Y con colerte de ti puedes calmar esta agudía Destruye de mis pechos la ternura Apaga su brillón que hay en mi voz Si me pierdas tus huesos tu dulzura No habrá pasado días hechas canción Reconciliemos por favor, inventemos cada error Porque aún hay tiempo en el amor Adornaremos nuestra odio Con miles flores de color El brillo de los dos Quiero la luz de mi vida Cual cielo que se ilumina Cual cielo que se ilumina Y espalda su esplendor Pero hay flores en la lloranza De aquel jardín sin puranza Donde nos herviró Donde nos herviró Quiero la luz en mi vida Cual cielo que se ilumina Y espalda su esplendor Pero hay flores en la lloranza De aquel jardín sin puranza Donde nos herviró Música Muchas gracias Lo quiero mucho Música Música